Bienvenidos a Aurel Sessions Radio. Aurel Sessions Radio. El lugar donde comienza el house. Aurel Sessions Radio. Luis Hernández. Aurel Sessions Radio. Follow Luis Hernández. Luis Hernández Music MX. Aurel Sessions con Luis Hernández. Aurel Sessions Radio. Bienvenidos a Aurel Sessions Radio. Episodio 065. Con lo más pegajoso, lo más brutal, lo más fresco, lo más actual de la escena dance dentro de la escena electrónica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por quedarse, elegir a escuchar Aurel Sessions Radio. Vamos a tener bastante música el día de hoy. Pero antes, ¿cómo están ustedes hoy? Espero que estén muy bien al momento de que estén escuchando este podcast y también desde donde estén escuchando. Vamos a tener mucha, mucha música a cargo de Swedish House Mafia, Dom Dola, Fairy Corson, Above and Beyond y muchos, muchos otros productores y artistas más. No se pueden perder las secciones especiales como es Tonos de la Vieja Escuela, regresando un poco en el tiempo. El Noisy Track o el track seleccionado más importante y especial de este episodio. Y también a la propuesta local mexicana que en este episodio llega Xtabay a presentarnos un Progressive bastante elegante, bastante fino y de bastante calidad. Por otra parte, también tenemos un invitado especial en el Guest Mix durante 30 minutos. Él es Zeper Farsané desde Guadalajara con algo increíble, una selección exquisita el día de hoy. Y finalmente también tengo un mensaje muy especial que darles, muy importante para la salud mental, para atender todas estas dolencias mentales en colaboración de Aurel Sessions Radio y Emociale. Un grupo de psicólogos profesionales bastante buenos y no se pueden perder este mensaje. Así que vamos a comenzar y en un momento más platicamos de ello. Y para abrir el telón llega Eli's Moss con Critical. Estás escuchando el episodio 065 de Aurel Sessions Radio con Luis Hernández. Conecta el alma, baila la mente y sean todos bienvenidos. Conecta el alma, baila la mente y sean todos bienvenidos. Conecta el alma, baila la mente y sean todos bienvenidos. Conecta el alma, baila la mente y sean todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 Comiendo tu alma Bala la mente ¡Gracias! 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 Y bueno, es momento de ir a la sección más especial. Noisy Track o el track más pegajoso, la selección especial de este capítulo, queda a cargo de un gran productor. Quizás conozcan este nombre de Ferry Corsten, un productor de trance de ya hace mucho tiempo. Esta canción se llama Wounded, pero es una canción, un track remezclado, es un remix por Christian Nairn. Sé que posiblemente Christian Nairn sea un nombre que no ubican totalmente, pero si han visto Game of Thrones y conocen a Hodder, pues él es Christian Nairn. Así que además de ser Hodder, también es un increíble productor musical de Progressive Trance. Los dejo con Wounded dentro del Noisy Track en el episodio 065 de Aural Sessions Radio. ¡Disfrútenlo! Esto es... Noisy Track. Noisy Track Nois Track Conecte el alma, vuelve a la mente. ¡Suscríbete al canal! 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 Es conocida por su nombre artístico Xtabay, ya que forma parte de una leyenda maya. Y bueno, ella es una artista mexicana muy muy dedicada. Ella comenzó a interesarse en la música desde una edad muy temprana a través de diferentes técnicas que le permitieron comenzar su carrera como DJ con un concepto enfocado en el Progressive House, Melodic Tecno y Tecno. Siendo partícipe y creadora de la promotora Derivé, su música ha llegado a diferentes oídos, además de que todo su trabajo, todos sus sentidos le han permitido recrear en su arte, creando emociones a través de sus propias atmósferas, melodías y algunos sonidos muy profundos, llevando un mensaje muy particular a todos sus escuchas. Ella comienza su camino dentro de la producción musical gracias a sus influencias y a sus amigos y productores que la permitieron también tocar en grandes clubs y festivales. Ella es parte de la familia de Deep Deep, van a escuchar bastante ese nombre, ese sello a través de Aural Sessions Radio en las siguientes entregas. Así que bueno, ese track que les voy a dejar se llama Seagull, es un remix original de Xtabai y bueno, pues vamos a darle todo ese play para que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 con un mensaje muy, muy esencial, fundamental para todos ustedes. No importa si son hombres, mujeres, grandes, chicos, jóvenes, no importa nada porque todos compartimos algo muy particular que es tener la salud mental. Todos tenemos nuestras dolencias, nuestros problemas del día a día, familiares, laborales, de amistad, afectivos. Tenemos todo tipo de problemas. Últimamente me he dado cuenta que me manejo mucho en la fiesta, en la vida nocturna y he visto muchas personas que siempre están felices durante estos momentos pero cuando termina la fiesta, cuando terminamos de bailar, algo ocurre y regresan a su realidad y muchas veces no es fácil manejarlo, no todos sabemos hacerlo o no estamos educados de la mejor manera para lograrlo. Es de esta manera en la que la salud mental se convierte en algo muy, muy importante para todos y es por eso que a través de Aurel Sessions Radio y el colectivo de psicólogos Emociale aquí en Salamanca estamos haciendo una dinámica muy nueva para todos ustedes. Acerquense con Emociale, vamos a compartir todas sus redes a través de el programa para que puedan obtener su primer sesión, su primer hora gratuita para platicar todo esto que los acongoja, que están viviendo y que ustedes quieren atravesar. En Aurel Sessions Radio apoyamos mucho esto para que todos seamos unas personas más saludables y podamos llegar a la felicidad de alguna manera más fácil. Escríbanle a Emociale o bien escríbanme a mí y yo los contacto con estas personas para que tengan su primer sesión gratuita. Si ustedes sienten cómodos y a gusto pueden ya continuar, pero ya serán bajo las especificaciones e información que Emociale les dé. La verdad es que son un grupo muy, muy innovador, muy, muy bueno. Confiamos mucho en ellos, así que acérquense con ellos. Y lo interesante de Emociale es que pueden tener sesiones en línea. Si ustedes no son de Salamanca, pero están interesados o conocen a alguien que esté interesado en esto, no importa, escriban, pueden pedir información para que agenden una cita vía en línea y puedan ser tratados o llevarse esta hora, como les comento, dentro de una sesión online. O si bien prefieren venir a Salamanca o si ya son de aquí, pues asistir para que tomen esta primer sesión. Escriban, la verdad es que es muy importante estar balanceado y concentrado. Emociale, ayúdate y encuéntrate. Esto que escuchaste por debajo es la nueva canción de Above and Beyond, bajo su nuevo sello llamado Reflections. Y bueno, pues vamos a darle un spin a todo esto, vamos a seguir bailando, vamos a seguir pasándola bien. Es momento de continuar con el mix y esto es de Elipsis llamado Compass. RL Sessions Radio, episodio 065, continuamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Increíble este viaje, hubo de todo, bastante música, noticias, mensajes, promociones, incluso mucho de todo. Les voy a dejar las redes sociales, por supuesto, de C.P. Farsané, quien fue nuestro invitado especial en el Guest Mix, a Xtabay, quien fue también la persona que apareció, el artista que apareció en la propuesta local mexicana de este episodio. Y claro que también voy a dejar las redes sociales de Moseale para que tomen y se lleven esa hora, esa primera hora de terapia de ustedes o alguien que consideren que la necesitan. También les voy a dejar mis redes sociales para que puedan estar en contacto con mis proyectos, los siguientes episodios de Aural Sessions y mi música. Finalmente también les voy a dejar un link de descarga, el tracklist o bien si lo quieren escuchar a través de YouTube. Recuerden, una hora de terapia para que sus emociones estén más estables, más concentradas y más balanceadas. Conecta el alma, baila la mente. Yo soy Luis Hernández y nos vemos hasta la próxima. Bye.